Bueno, ¿qué le pareció el discurso de la Presidenta? No, la verdad que, bueno, como siempre, excelente. Y la verdad que expresa lo que siente hoy la militancia, aunque es una profunda alegría por el respaldo que tuvo el pueblo a esta experiencia de las primarias. Y a partir de mañana seguir trabajando con mucha humildad para, bueno, para ir rumbo a octubre, a referente del proyecto nacional y sumar a todos los sectores que se quieran también acercar a este modelo que en el marco de una realidad tan compleja a nivel internacional demuestra que es el que expresa al conjunto de los argentinos. El año pasado Eduardo Valdes dijo que la Presidenta no se presentaba a estas elecciones como candidata. No importa lo que hayan dicho, a partir de ahora empieza una etapa nueva, y se han dicho muchas cosas, pero ahora hay que hacer, hay que seguir haciendo y nosotros no vamos a prestar atención a esas cuestiones que hay en el pasado.